Lula, el presidente de Brasil, después de humillar a la dictadura de Venezuela y de Nicaragua, se apareció sonriendo. Esa sonrisa pícara como alguien que ha conseguido un triunfo rotundo sobre personajes incómodos. Me gusta que los izquierdosos estén peleando. No hay peor cuña que la del mismo palo, porque Maduro lo creía aliado y amigo, pero le quedó mal cuando le mintió. No mostró las actas porque si muestra, son las mismas de la oposición y no hay forma que explique su famoso 51 por ciento allá en Venezuela. Y las actas están, las cifras están, pero lo que dejan claro es el triunfo rotundo de don Elmundo González Urrutia. Por eso jamás ayer mismo María Corina dijo ya estamos en un momento en que ya no se le puede seguir pidiendo a la dictadura que muestre las actas. Pero si ya estamos claro que no, si las tiene, pero lo que va a reflejar es una derrota del chavismo. Y Lula, después de hacer la la sangranadita allá en los Brics, que no fue, pero mandó a su canciller a vetar a la dictadura de Venezuela y Nicaragua. Ayer se apareció sonriendo. Veamos, veamos el video. Es de alguien que sale de las sombras y a la luz pública después de hacer su maraña, su truco, su triunfo, a disfrutar, a saborear. Con esa sonrisa que ayer tenía Lula, mientras siguen ladrando desde Venezuela, aunque es del reino chamuco, no se han atrevido a torear. Lula, después de hacer su maraña, su truco, su truco, su truco, su truco, su truco, su truco, su truco. Lula, después de hacer su maraña, su truco, su truco. El presidente doméstico le impidió ir y le salió mejor la maroma porque mandó a su canciller a vetar a los chavistas y a los orteguistas. Ladró contra él, furioso estuvo Jorge Rodríguez, el presidente de la salida chavista. Le dijo arrastrado y de todo. Es vergonzosa la posición que han manejado los resabios del bolsonarismo que encontramos en el Palacio de Itamaraty en nuestra hermana República de Brasil. Venezuela siempre ha sido generosa. Venezuela siempre ha sido solidaria y seguir haciéndolo. Esa es la característica principal del venezolano. Pero es ofensivo, es grosero y es una posición arrastrada haber mantenido una actitud que en nada se compadece ni con el clima, ni con el objetivo, ni con los principios de esa reunión de los BRICS. Donde además el presidente Maduro llevó una posición que se compadece con el principio por el cual fue fundado los BRICS. La creación de otro polo, que sea un polo basado en la libertad, en la independencia, en el intercambio, en la solidaridad, en el crecimiento de nuevas potencias. Venezuela va a seguir avanzando y Venezuela va a ser una potencia mediana en el corto plazo. Y Venezuela ha venido recuperando su economía en términos de mucha más salud de las características en el pasado de nuestra economía. Es una economía basada en la autosustentabilidad, es un fortalecimiento de nuestra industria petrolera y de nuestra industria gasífera. Y ya se está notando con mucha fuerza cómo han mejorado las condiciones de vida de los venezolanos y de las venezolanas. Falta, cómo no. Van a seguir apareciendo esquiroles, van a seguir apareciendo heraldos negros que intenten atacarlos. Pues nosotros, con la fuerza, no solamente nuestra fuerza, sino con la fuerza de grandes amigos que tenemos en el mundo entero. Porque una de las cosas que se notó en esta reunión de los BRIC es que Venezuela cuenta con amigos poderosos en el mundo que entienden la necesidad de que nuestro proceso bolivariano continúe su curso en términos democráticos, pacíficos, pero con absoluta defensa de nuestra soberanía y de nuestra independencia. Es una verdadera vergüenza histórica para quienes perpetraron la condición de arrodillarse a los designios de quienes dio la orden, que no son precisamente miembros de los BRICS. Así son los descarados, creen que tienen una moral superior cuando ellos perdieron las elecciones, ese es el asunto. Y además han saqueado a este país, cada uno de ellos, ricachones, millonarios, tienen una riqueza acumulada que ni los nietos de los nietos de sus nietos se la van a gastar, pero esperamos que los venezolanos ya cuando tengan la democracia pues empiecen a quitarles ese dinero mal habido. Lula, como siempre, tiene una de cal y otra de arena porque explicó en una entrevista, no sé si es de ayer o días anteriores, pero yo tengo el videíto, en el que señala que pues ninguno de ellos, él dice ninguno de ellos, pues la oposición ha mostrado las actas, la dictadura de Nicolás Maduro no, pero en la parte final se niega a declarar a la dictadura venezolana como dictadura. Dice que es un gobierno así, que es un gobierno allá, que hay problemas, que son duros, pero él no se atreve y después le vamos a decir, porque hay otro argumento, porque son unos matones, un opositor muerto, pero antes escuchemos a Lula. Lo que acontece, a oposición logo dice que ganhei, y Maduro logo dice que ganhei, pero nadie tiene prueba, la oposición tiene que mostrar las actas para mostrar el resultado, él dice que tuvieron 60% de votos, entonces mostre. O Maduro dice que tuvieron 61%, entonces mostre. Yo, yo, solo puedo reconocer, ¿sabes? Si fue democrático, si les montara la prueba de que hubo una elección, de que fulano, que a Andresa teve tantos votos, que a Rosana teve tantos votos. Es bueno preguntar de nuevo, ¿a Venezuela vive una dictadura o una democracia? Yo creo que la Venezuela vive un régimen muy desagradable. ¿Es una dictadura? No, no creo que es una dictadura, es diferente de una dictadura. ¿Qué es una dictadura diferente? ¿Qué es un régimen desagradable? ¿Qué es dictadura para Lula y para los izquierdosos? Dictadura no es autoritarismo, saquear, impedir libertades, perseguir presos políticos, enviar al destierro, cometer horrendos crímenes, tener un grupo militar y unos paramilitares que están listos a reprimir y ejecutar los crímenes más horrendos. ¿Qué es una dictadura? Pues así con las palabras de Lula vamos a llegar a la conclusión que para él no hay dictadura. Putin es un dictador, un genocida. Los cubanos son una dictadura. Ortega es una dictadura. Venezuela es una dictadura, entre otros. Pero Lula dice que lo que hay es un régimen desagradable. Qué lamentable, ¿no? Que por asuntos ideológicos no le llamen a las cosas como son. Yo estoy en contra de la dictadura de derecha y de izquierda, sea quien sea, porque estamos a favor de que no se sigan violando los derechos humanos. Y ven lo que pasó para que hablar claro de que si es una... Pues sí, es que nosotros no estamos enredados. Es Lula, que con declaraciones tibias, declaraciones cobardes, que no llama a las cosas como son. A Ortega lo molestó porque dijo, ya está como el otro. Quiso decir, estaba como Somoza. Pero a él le dice, vos sos un matón, un dictador, un genocida, que desapareces a tu gente y que te has quedado ahí cuando el pueblo te rechaza. Uno le dice así, usan un lenguaje. ¿Qué le dice vulgaridades si él viene a tratar de pronunciar palabras medidas sin exagerar, cuando es claro que son dictaduras tenebrosas, demenciales, criminales? Pues este es un joven opositor de nombre Edwin Santos. Fue secuestrado hace unos días. Él era de los grupos católicos, muy conocido en Venezuela. Y su esposa estaba denunciando su desaparición. Él tiene dos niñitos de su familia. Miren la sonrisa, qué tristeza da. ¿Qué es lo que pasó con Edwin? Apareció muerto. Lo tenían los chavistas. Este es el cuerpo de Edwin, que fue encontrado en una carretera. Su moto está ahí y él, el cadáver de Edwin, fue encontrado en esas condiciones. Y dice Lula que ahí no hay dictadura. Son criminales los que hay. Todos ayer lamentaron el asesinato de Edwin. María Corina Machado, un joven líder político y voluntarioso y voluntario católico, padre de dos niños chiquitos, activista de voluntad popular y nuestro director del comando con Venezuela en la parroquia San Camilo en el Lula, estado de Apuré. Un hombre bueno y alegre que amaba su tierra y se entregó a luchar por su democracia. Todo el mundo lo quería. Edwin fue secuestrado el miércoles cuando iba camino a su casa, según testigos por agentes de seguridad del régimen. Su cuerpo fue hallado hoy junto al puente del Nulita, sobre el cual él había hecho tantas denuncias por su pésimo estado. Esto ha escalado a otro nivel de violencia y maldad. Es escalofriante. Esto lo escribió la líder opositora María Corina Machado. Este es el cuerpo así. ¿Y saben lo que están haciendo los desgraciados, los criminales? Han prohibido que se informe sobre el asesinato de Edwin. Rechazamos todas las noticias falsas dadas por algunos medios de información y voceros que intentan manipular e informar que el gobierno nacional puede estar detrás de ese lamentable suceso. Por ello, hemos recibido instrucciones del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz para que se abra una averiguación a quienes están realizando estas campañas de información y mentiras. ¿Qué degenerados? Eso lo aparece en virtud, dice la campaña mediática de desinformación el día de hoy sobre la muerte del ciudadano Edwin Alexander Santos Quiñones, de 36 años, activista político del Partido Voluntad Popular. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas informa de manera responsable y profesional que el mismo fue localizado en la carretera principal vía El Nula, adyacente al puente de Arenosa, parroquia Alberto Adriani, municipio Fernández Feo, estado de Táchira, sin signos vitales producto de un accidente de tránsito. Los degenerados chavistas concluyen ya que fue un accidente de tránsito lo que le quitó la vida a Edwin. Hay un pronunciamiento total de todos los líderes opositores. Había sido secuestrado el miércoles, un poco más de 24 horas después, fue encontrado en esos arrabales, en esos arbustos, sin vida, tirado, su moto a la orilla. Y los chavistas, el Ministerio del Interior Criminal que dirige Diosdado Cabello, en vez de abrir una investigación, dice que van a abrir investigación en contra de los medios que están difundiendo y falseando la noticia. O sea, y Lula te dice que no es una de qué grosería, qué duro, no, no, familia completa destruida, sus niñitos ahora en la orfandad sin su padre. Esto es Venezuela ahora, esto es Venezuela en dictadura. La persecución no cesa, los opositores están a merced de un grupo de matones que han, le han quitado las esperanzas a la gente y la seguridad que deberían de tener. Y Lula dice que no hay dictadura y los gobiernos izquierdosos, descarados, sinvergüenzas, defienden a sujetos. Pues es lamentable cómo Lula se paseó por Rusia, donde tiene puertas abiertas porque hay otro genocida, pero llegan dirigentes de naciones democráticas, se supone, que llegan a estrecharle la mano y hasta tomarse fotos como un matón como Maduro, despreciado por muchísimos países, ha roto relaciones con todos sus vecinos. Es el más despreciado sujeto de todos los latinoamericanos, de todo el continente. Pero se pasea por el mundo donde están dictadores igual que él y es recibido por la puerta grande. Al menos hay que agradecerle a Lula, hay que aplaudirle de que lo humilló, aunque eso es otro asunto, porque ayer decía Celso Amorín en unas declaraciones que Lula no vetó la participación de Venezuela, no por asuntos democráticos, como quien dice, no vale la democracia, sino porque le mintió, porque abusó de su confianza al no cumplirle, mostrando las actas, haciéndolas públicas como se había comprometido. Eso es Venezuela, eso es Venezuela, qué tristeza.